Los dispositivos de transporte personal causaron una revolución en el mercado. En Zataca, Colombia hemos tenido la oportunidad de probar un producto que marcó el 2015, las patinetas de autoequilibrio. La patineta es un producto fabricado en plástico y en mini. Cuenta con un motor eficiente fabricado por Samsung, una batería de larga duración fabricada por LG y dos ruedas de caucho que se adaptan muy bien a cualquier tipo de terreno. En la parte frontal nos encontramos con dos luces LED y en la parte trasera nos encontramos con un botón para encender y apagar el dispositivo junto al conector para cargar la batería. Su peso es de 12 kilogramos, siendo uno de sus puntos más débiles. Sin embargo, sus dimensiones son reducidas, por lo que es posible llevarla a todos lados sin problema. Una interesante característica de esta patineta es que cuenta con un altavoz inalámbrico. De esta forma podremos conectar nuestro teléfono celular vía Bluetooth y reproducir música. Durante varios días de uso, esta patineta nos ha demostrado que es un dispositivo que cualquier persona puede manejar. Si bien al momento de subirnos por primera vez será todo un reto acostumbrarnos, este espacio de aprendizaje no durará más de 20 minutos. Como medio de transporte, la patineta nos demostró que funciona hasta en los ambientes más exigentes, como son las calles. Según sus especificaciones, alcanzaremos una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora. Sin embargo, en nuestras pruebas hemos alcanzado una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora. Al alcanzar velocidades tan altas con un dispositivo de autoequilibrio, debemos prestar especial atención a los baches del camino, por lo que estos nos podrían hacer perder el equilibrio. Uno de los puntos positivos que debemos resaltar es su gran autonomía. Con una carga completa que demora entre 90 y 120 minutos, obtendremos una autonomía de entre 15 y 30 kilómetros. Para asegurar el equilibrio, la patineta cuenta con un chip de balance inteligente. De esta forma, garantizará el rápido desplazamiento sin que fallen los motores. En líneas generales, el dispositivo es cómodo y fácil de manejar. En sitios donde su uso se puede aprovechar mejor, como en centros comerciales o supermercados, es de gran utilidad. En nuestra opinión, la patineta es un dispositivo que se adapta a todo público. Sin embargo, su uso será más interesante para los niños y jóvenes. Como medio de transporte, el dispositivo responde bien, pero recomendamos su uso en un espacio donde el terreno sea adecuado. En Colombia, estas patinetas llegaron de forma oficial hace un par de meses. Hoy día ya es posible conseguirlas mediante distribuidores oficiales que ofrecen garantía del producto.